Y ahora sí, llegamos al final de nuestro episodio 46. ¿Queréis darle cinco minutillos de off-topic o no? ¡Claro! 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 ¿De qué hemos dicho que íbamos a hablar? Siempre dijimos cosas al principio. Habéis dicho algo al principio. Sí, y luego se nos olvida. Carlos ha dicho lo del Game Pass. ¿Qué ha dicho? ¡Hostia! ¡Me interesa! Eso me interesa. Vale, sí. Carlos ha estado rebuscando en el Game Pass y yo llevo tiempo sin mirarlo, con lo cual me interesa. Carlos, por favor. Mira, ¿qué has encontrado? Voy a empezar diciendo antes que me he acabado ya el Far Cry 6. Vale. Que lo he disfrutado mucho. Muy bien. Que el 5 me pareció una castaña. ¿En serio? Y que el 6 ha vuelto a recuperar lo que era el Far Cry 3, Far Cry 4, mucho más inmediato. Sí, yo he jugado a todos los Far Cry. Es una de mis sagas favoritas. Hostia, es que yo no he jugado a ninguno. Yo tampoco. Está muy guay. Siempre me han atraído, pero nunca me he dado el paso. Sí, son muy divertidos. Son mundos abiertos. Pues eso, muchas armas. Coges un avión, coges una moto de agua. Bueno, está muy guay. Es muy frenético y tiene muchas cosas que hacer y demás. Me ha gustado mucho, de verdad. Porque se dejan de tonterías y van a lo importante y a lo rápido. Y es muy disfrutón el juego. Es muy disfrutón. Me gusta. Es disfrutón. Sí, sí. La verdad que sí. Es muy, no sé. Es muy satisfactorio. Es muy divertido. Entonces, luego ya he dejado la Play y entonces he vuelto a la Xbox, que os tal hago mucho. Ah, eso lo estabas jugando en Play. ¿Por qué lo estabas jugando en Play? Esto lo estabas jugando en Play, eso es. ¿Por algún motivo de fecha o no? No, porque está en… porque no sé por qué lo estoy jugando en Play. Ah, vale, vale. Miguel. Vale, bien. Ah, no, claro, coño. Sí. Lo estoy jugando en la Play porque tengo la Play 5. La Xbox no es la última generación. Ah, vale. Vale, ok. Claro, claro. Ok. ¿Por qué es la Series S o la Series X, no? Eso es. Tengo la anterior, que es 4K a 60, pero no es la última, ¿no? Entonces dije, hostia, tengo la Play 5, pues quiero jugarlo a full y muy guay. La verdad que incluso visualmente se ve muy divertido. Entonces, ahora ya he dejado la Play porque no he visto nada hasta las rebajas de Navidad. Porque yo también me fijo en eso, ¿eh? Yo ahora me espero las rebajas de Navidad y ahí me compro algunos juegos para la Play. Uy, las rebajillas. Las rebajillas, muy bien. Y la pela es la pela, chavales. Lo has dicho tú, ¿eh? No, 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 yo, Carlos. Sí, lo digo yo, por supuesto. Por supuesto. Y luego el agua y todo lo que tú quieras, de Madrid. Claro. Ya estamos. ¿Ahora me vas a decir alguna historia de los calzots? Claro, no, no, no. Si os gusta comer raíces con tierra, tío. Me voy a meter con un calzote en la cara, como lo había un día. Es broma, es broma, es broma. Entonces, Xbox, Game Pass. Yo siempre lo digo, es el mejor servicio de suscripción que hay en internet. Pagas 12 pavos y tienes una... El otro día me preguntó, Carlos, ¿qué es esto? Y digo, joder, la gente no lo sabe. Es un Netflix, un Netflix de los videojuegos. Es lo mejor. Es lo rápido y pronto. Entonces, este mes es especialmente relevante. O sea, cada mes meten titulazos que se te va la castaña. O sea, tienes... O sea, alguien que no se quiera gastar un duro en juegos, con el Game Pass por 12 euros, tienes para jugar meses y meses y meses sobrado. Entonces, este mes, ¿qué han metido? Sí, sí. Han metido al Forza Horizon 5. Ostras, este es el nuevo, ¿no? Eso es. Este acaba de salir. El nuevo que es el mejor juego de coches de la actualidad, con unos gráficos y se te va la castaña. Entonces, es un juego que ya solo por eso ya merece la pena pagar el Game Pass. Exclusivamente por eso. Solo por el Forza Horizon 5, que es como... José, iba a decir coches y se me ha mezclado. Se ha complicado. Escúchame. Es como un simulador de coches, pero es cierto que el Horizon, ¿no? El apellido Horizon de Forza, es como el un poquito más arcade, ¿no? O más desenfadado. Es el que vas con el cochecito, por un mapa, participas en carreras, eventos... O sea, no es tan simulación real como el Forza Motorsport. No es el Motorsport. Y este está gratis en Game Pass. Eso es. Este está gratis, o sea, gratis, pagando la suscripción. Bueno, claro. Pero entonces, es la par, o sea, increíble. O sea, a nivel, como tengáis una buena tele, tengáis una buena máquina, o sea, te da solo... O sea, a mí, fíjate, a mí los juegos de coche no me gustan. Pero juego con esto para pasear. Te lo digo en serio. Sí, sí. Te lo prometo. O sea, cojo el coche y... Pero por el disfrute, ¿eh? Se ve tan jodidamente bien que es del rollo, hostia, que es que mola mucho. Entonces, después de este, otro. Está el It Takes Two, que es un juego cooperativo. Candidato a uno de los juegos del año. Y para mí una de las ventajas que tiene, todavía no he jugado a este, pero he visto ya gameplays y demás, es cooperativo. Pero es que puede ser cooperativo local. Y eso me encanta. Claro, esto es muy guay. Claro, o sea, poder coger dos mandos, tío, y oye, tú haz esto, y mientras yo hago esto, hago lo otro. Y juntos, porque el online está guay, pero mola mucho recuperar el poder jugar a un juego en el cual estés con alguien, ¿sabes? Es cerca tuyo y puedes jugar a la vez. Era el, ¿cómo se llama? Aquel que hubo, A Way Out o algo así. El A Way Out, muy divertido. Es de lo mismo estudio, creo. Ah, es del mismo estudio. Vale, pues con otra idea un poquito, ¿no? A nivel gráfico y tal. De hecho, pues son como los padres de una niña, ¿no? Que se convierten en muñecos o algo así. Uy, pues ya sabes mucho más de lo que sabía yo. Sí, y tienen que intentar, es que sí, lo estuve viendo en su día, sí. Y bueno, tienen que intentar escapar, pues se han convertido en muñecos y tienen que volver a ser humanos. A Way Out creo que era una fuga de una prisión o algo así, me parece que eran. Y era un poco lo que comenta Carlos, ¿no? O sea, la gracia de jugar cooperativo los dos juntos para un objetivo común con puzzles y demás, pues hombre, siempre es muy divertido. Vale, o sea, que It Takes Two también lo tenemos en Game Pass. ¿Y qué más, Carlos? Y luego tenemos que no ha salido muy bien parado y la gente lo ha puesto un poco de vuelta y media. ¿Qué me dices? Sí, pero está el San Andreas, el Definitive Edition, el GTA. La remasterización que han hecho está en Game Pass, también de forma gratuita. Entonces, si quieres echar un vistazo y quieres rememorar el San Andreas con esta nueva reina que han hecho, pues también está incluido en el Game Pass. Por decirte, tres de los 200.000 juegos que ya hay incluidos, que son la leche. ¿Y esto qué es lo que han hecho? Han hecho como una trilogía. O sea, han remasterizado la primera trilogía, ¿no? Entera. Eso es. No ha salido muy bien parado. La gente le está poniendo un poco a caer de un burro. Porque tiene bugs y cosas. Todavía tengo que probarlo bien. Sí, tiene bugs y demás. Pero bueno, pues es un poco romántico, ¿no? Volver un poco atrás y poder jugar al juego que jugamos cuando éramos más chavales y ya está. Pero vamos, te digo esos tres, por no decirte los otros 3.000 que hay incluidos y que son fantásticos y que ya me he pasado, ¿eh? De verdad, o sea, yo siempre he sido de Play, siempre. Y soy todavía más de Play. Pero, sinceramente, si alguien me preguntara, Carlos, ¿qué consola me compro? Si soy un jugador ocasional, yo creo que es Xbox ahora. Simplemente por el hecho de Game Pass, creo que se lleva la tostada, ¿eh? Es que el Game Pass, o sea, para mí, yo como a mí me da igual unos que otros, lo ideal para mí sería el Game Pass en PlayStation. O sea, es que sería para mí el combo perfecto. Porque sí que es verdad que, no es que sea de Play, pero es que me siento más cómodo con la Play simplemente porque la he usado durante más años, ¿no? Entonces, al final, pues me siento en un sitio más amigable para mí. Que conozco la Xbox. Yo ahora mismo tengo la Xbox, la Series X, ¿eh? Y la verdad que sí, cuando la uso, echo de menos cosas de Play, ¿no? Pero el Game Pass es tan bueno, como dice Carlos, que es que, vamos, merecerá apenas 100%. Y que Play también tiene lo suyo, ¿eh? O sea, también tiene un servicio similar. Pero es diferente, el de PlayStation Now, dices, ¿no? Sí, pero no tiene esta calidad, ni esta cantidad. O sea, son juegos, pues eso. A lo mejor te ponen 20 juegos ahí, en plan guapos, ¿no? El Spider-Man, el Cold War y tal. Pero que tiene unos exclusivos increíbles, Play. Claro, sí, sí, totalmente. Tiene exclusivos que, si quieres, al final, te tienes que acabar teniendo las dos consolas. Porque es que... Yo sigo diciendo que, mira, la Xbox es una solución cojonuda. No comprarse en la última generación. O sea, creo que la versión, la barata, ¿cuál era? ¿Había una que era sin disco físico? La Series S. La Series S, sí. La blanquita. La baratilla, 300 pavos, ¿no? Por 300 pavos, os lo digo de verdad. O sea, me parece cojonuda. O sea, solo por eso. O sea, de verdad, eso es una inversión increíble. Luego hay gente que está preguntando también por aquí en el chat, que le he visto de reojo, que si esos juegos son compatibles para PC, también son compatibles para PC. Y ahora te digo otra cosa. Ahora, si tienes el último, que creo que es el Ultimate, ya se puede jugar con el xCloud. Y podéis jugar también esos juegos. También, claro. En el móvil o en una tele. O en una tele, por ejemplo, claro. Sí, sí. O sea, sin tener la consola, claro. Que esta es la gracia. Sí, sí. A ver, sí. Es que cuenta con todo. O sea, Game Pass tiene esa parte más de Netflix, que comenta Carlos, y luego tiene la parte de servicio en la nube. Y luego, efectivamente, además, ahora cuenta con como un catálogo específico para ordenador, que es brutal, y otro para consolas, que también es brutal. Y además, están haciendo muy bien todo el tema de que sus first parties, ¿no? O sea, como sus desarrollos propios. Pues, por ejemplo, el Forza, que comentábamos hoy. O Microsoft Flight Simulator. Esto sale en el día uno, ¿no? Sale en el día uno, ¿no? Lo que pasa es que son muy malos, tío. No, hombre. Son un coñazo, que es decir, a mí el Flight Simulator… A mí no me gusta. Pero para la gente del mundillo, es como, bueno, acaba de salir aquí… Que tienes Bethesda, ¿eh? Ya, eso sí, tío. A ver, el próximo Fallout o algo así, como salga en el día uno en el Game Pass. Voy a gofarlo. Que tienes Halo, ¿eh? Del Tiri. Cuando salía que tenía el DS of War. Cuando salga, ¿eh? No, no sé. Déjame el juego, no me gusta. Pero es que con Bethesda… Halo, perdón, que luego se nos meten con nosotros. El Doom Eternal, el último… Es que el día uno ya salía. Sí, sí, es verdad. A ver, si lo están gestionando… El Halo Infinite, este me parece que sale ya el rollo… Ya, ¿no? Sí. En diciembre. Y obviamente es gratuito. Yo me jugué al 5 y me moló bastante. O sea, que a ver el Infinite… A mí es como, bueno… Disparo un láser, ya está. Sí, estaba guay. Estaba guay. En fin, amigos. Pues ya está, ya no hay más Soft Topic. Ya está, se acabó. Hasta aquí, se acabó. Cerramos este episodio 46, claro que sí, con estos juegos del Game Pass, que nos ha quedado un poquito teletienda, la verdad. Microsoft, por favor, paga la promo. Primer aviso. Haz como BP, que sí que son gente maja. En fin, nos vemos la semana que viene con mucho más. Ha sido un auténtico placer estar aquí en este episodio 46. Gracias, Antonio. Gracias, Carlos. Y nos vemos. Nos oímos la semana que viene con más. Que vaya bien. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao.